Buenas noches, aquí es 64.0 Rob, presentándoles un episodio más de El Perdido ¿Por qué está este marcador? Porque lo acabo de poner... Waypoints, Lobitos, adiós Lobitos Bueno pues, ya estamos de vuelta al fin Después de no sé cuánto tiempo, la verdad no sé ¿Qué cuentan ustedes chicos? Nada, nada, nada Me miran así como, hola Vean, lántense De pie, yo los invoco Bueno pues, me puse el creativo hace rato Y me fui a investigar dónde estaban las cosas y hallé estos dos Aunque la hidra está en un lugar muy extraño Pero lo hallé, lo hallé, estoy grabando con acción A ver cómo nos va Creo que me va mejor que sin grabar La verdad no sé Bueno pues, tenemos que ir para allá Casi le enchufo un espadazo Pa, pa Y a ver cómo nos va Estaba pensando Bueno, en el capítulo anterior lo que se me fue a buscar Como en el capítulo anterior al anterior Pero no, ya va nada Ahora sí, ya encontré Hicimos una dunguion hace rato No tengo comida, estoy jodido Es un gran recorrido para allá Así que Pues nada, hay que ir Vamos a rodear, a ver qué nos encontramos Pa, pa, pa Ah, es que soy tonto Es que, no, no Ay Dios Ah, que, ah Una ardilla, una ardilla Muere Le pegué un palazo Un maldito palazo Oye, esto me está yendo Como, como que cortado Pero, todo bien, todo bien Espero no se esté trabando al rato Comida, comida, comida Una manzana Tenemos de sobra De sobra ¿Se me siguen? Perfecto Pues son 300 metros Se ve algo cortito Pero, madre mía Está un poco lejos Anduve checando el canal últimamente Ha subido suscriptores La verdad, creo que subí De 5 A 7 Pónganle 5 suscriptores En una semana Eso es muy bueno También estoy dándome cuenta Que los videos de Smite Le están gustando mucho A la gente Siendo que Creo que no muchos graban Smite Latino No estoy seguro La verdad Pero, pues, seguiré subiendo Recuerden que Smite son los viernes Se me olvidó comentarlo En el video anterior Y, este Pues, nada Seguir dándole Y Todos muy contentos Este Hubo Alguien Que quiso Que lo agregara No me acuerdo bien Su nombre Pero Si estás viendo este video Necesitas estar en Latinoamericano Cosa que creo No estás Así que Si no te agregué Si te agregué Pero Una Bruja y me da la Una bruja y me da la Uh Que pille, que pille Ah, perdón, perdón, chaval Otro Otro y me Es que me estoy Eh, eh No, no, no Tú, tú, tú No Hola ¿Quién falleció aquí? Falleció un lobo Tío ¿Dónde está la araña? Me van a enchufar Ese lobo Es un lobo Prito A ver, hay que colocar esto así Hay que ver su vida Tres Estás bien, chaval Ponme la juego Si ustedes entran, eh Vamos hacia arriba Pa, pa, pa Abajo está Yo ya entré Yo ya entré Porque quería checar Recuerden que las Colinas que están así Que ahí siempre son Dungeons Este Uff Va a estar muy complicada Más por el lag ¿Eh? Me dan unos tirones Tremendos La verdad Eh, vi algo arriba Ah, se lo cargo Se lo cargo Se lo cargo Se lo cargo Mi lobito Prieto ¿Dónde estás? Es que Le pegué Pero feo A ver Ah Nada, te quedaste sin ¿Comen patatas? ¿Comen patatas? Nada, no Comen patatas ¿No tengo carne? ¿No tengo nada? Qué mal Qué mal Qué mal Bueno Vamos a divertirnos un rato La hidra La hidra Supongo Bueno No puedo comentar al final Si no se me olvida Vamos a acabar Ah, mire Me avientaría Pero me parto En dos A ver Tú Quieto Y tú Quieto No Si me muevan De ahí Tú A ver Tú Voltá Eso Quietos Quietos A ver Es que de verdad Es que yo aquí A ver A ver A ver A ver A ver Uf 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 Que me la jugué Es una parte Esto me sirve Esto me sirve como experiencia Así que lo estoy recogiendo A mí me tocó ir al Nether Para qué Para la experiencia Más que nada La verdad no necesito para algo más Cuánto de redstone De oro Es que hay de todo Andaba pensando Ya hace tiempo Que qué es lo que me falta A qué me refiero Si en esta serie Qué me falta No No sé Uf La que me va a cargar ahí abajo A ver Espérame Es que sale un mensajito De un jodido programa Que tengo Ya estoy viendo yo aquí Que me va a partir todo Entonces esto lo hacemos Así Uf 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 Oh Tengo mi arco Tengo mi arco Primero a ver Arqueros ¿Dónde hay uno arquero? Aquí hay uno ¿Por qué arqueros? Porque son los que más me molestan Ya está muerto Arquero Arquero Un arquero Eh chaval Estás bien escondido Otro arquero Uno que se mueve la cámara Así todo extraño No Pa Muerto ¿No? Uf 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 Esta es la La cuevita El reto de la cueva Ya tengo título Ya estoy viendo Un spawn Un creeper Es que estoy viendo Que me van a matar Estoy viendo eso Eh ¿Por qué no? Ya lo estoy viendo Puedo matar a todos desde aquí Eso está claro Pero Oh Qué bueno Se llego Quiero ver si muere ¿Serían 6 de daño? No Va a ser como 4 Toma Este ¿Qué es eso? ¿El slime Bill? Aquí hay una araña ¿Cómo lo hago para no caerme? Con el chif El chif Apreten el chif Y no se caen A su madre Cayó una araña Es que ya estoy viendo Que me la van a partir Y gacho ¡Ahí! No Y no caigo Es que Qué tontería Muera Necesito una esquina Una esquina Aquí Quítate tú 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 Y me pongo yo Ah chaval Están enchufando Pero gacho Ya lo veía venir Ya lo veía venir Lleguenle Eso Péngale A él Eso ¿Qué es esto? Lanza 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 Bola Lanza Lanza Smiles Bola Desmila Ah se cargaron Al esqueleto Oh chaval A ver Tranquilidad ¿Tú qué? Tranquilidad Uff Estuvo brutal A ver A ver A ver Hay que comer A ver ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Sky Yo no sabía Que esas cosas La había visto Porque bajé aquí Para ver si era Doom Pero No, no me Presta atención ¿Qué es esto? Un murciélago Se la jugamos Y Hasta me cargué Al murciélago Ahí hay más esqueleto Vamos con cuidado Eh, 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 eh Tú, tú, tú No te la juegues No te la juegues Tú también, tú también Ja, ja, ja Ya estamos Eh, eh ¿Otra? ¿Otra? ¿Cuánto duro el veneno? Uff No me haces daño Otra, otra Ven para acá Ven para acá El esqueleto ya me vio Así que hay que jugársela Y hay que ponernos Justo aquí ¿Por qué? Para que venga Y lo enchufamos Ya que le dé ¿No? Ahí estamos Tranquilidad Tranquilidad Escuché una araña Comer Recuerden que lo más importante Es la comida Y la dieta Venga Venga Fuera Fuera Oh Es que como jode A ver ¿Dónde vas? Ah Ah ¿Otra vez? ¿Cuánto? 10 segundos De veneno Allá veo algo morado No sé si lo alcanzan a ver Cobalt Ahí hay un spawn Arriba Estoy seguro Porque para que caigan tantos Ok Es que no veo No No hay spawn Venga Vámonos de aquí Hay que movernos De zonar Ahí hay un cofre Un cofre muy tentador Sol Pero no sea Cofre de trampa Creo que en la serie No me ha tocado Ningún cofre de trampa Ay Dios Lagazo Potente Y se va a abrir Para que hay más enchufar Ok ¿Cómo te quedaste? Ni un flechazo Me pudiste meter Bueno Ahorita Ahorita Tú Eh Tu amigo ya se fue Uno y se va Eh 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 Vi Muchos Oh Que pegan duro Pegan duro Eh Escuché Gente por acá Eh Que no se me acerque What the fuck Quítense Quítense A ver Estar en la esquina Es lo peor que pueden hacer A mi me gusta estar en la esquina Se controla más Que si llegan muchos Como ahorita Te pueden violar Uno por uno Se forman Venga 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 Hacemos esto Nos llevamos una Nada Quitamos un balo Bueno Este Así Perfecto No sé cuánto lleve De video Que pille Que pille Tenemos que Limpiar Toda esta zona Perfecto Aquí está Un spawn Un spawn ¿Qué es eso? Ay Dios 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 Eh Chaval Te la jugaste ahí Que te parto Ahí está Madre mía Con esa cosa Me van A matar Aquí Oh Quietos Quietos No Ni de chiste ¿Eh? Carara No ¿Saben qué fue lo que He jugado tantos Might Que justo ahorita Le acabo de picar Al dos Como para hacer una habilidad O no sé Y Y que muero Es que si Se pasan de locas Si Estoy muerto Estoy muerto No No Uy Chaval La que me estoy jugando aquí No Ya 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 Aguanten 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 tantito Aguanten tantito ¿Qué haces? Y estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ¿Verdad? Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Medio corazón Medio Jodido corazón No 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 Estoy flipando Estoy flipando A ver, a ver, a ver Esto por acá Esto por acá Estoy flipando Hay que encerrarnos como grandes cobardes Estoy sudando Estoy sudando Que esperaba que se regenere la vida Que carajo Oh Con el action ya sirve El mapa Que flipante, que bueno, que bueno Uff, medio corazón No se como estoy vivo Pero es que la que se armó ahí No es normal Tu flipas Flipas Tu flipas Ya esta muerto Pa Donde, donde, donde Allá veo Un creeper Bueno Por ahí Por aquí se armó No se como estoy vivo Estamos matando a alejitos Porque ya vemos que son demasiados Ahí ya hay una araña No le pegué Y que ¿Por qué se estampa? A ver, ¿tien ganó? Ah, me ganó, me ganó Ya no Que locura Se está viviendo Por aquí A ver Colocamos eso Tengo una espada mejor Obviamente Pero Está como gastada Creo No me acuerdo Sí Ay, esta cosa Me Me parten Dos A ver, a ver, a ver Otra vez Otra vez Cota de maya Cota de maya A ver Tú Quietos 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 Aquí lo tengo controlado Entre comillas Boom También les hizo daño a ustedes ¿Verdad? También les hizo daño a ustedes No digan que no A ver Hacemos esto por aquí Esto por acá Esto por acá Y ¿Cómo podríamos hacer? A ver Es que me estresa que estoy Madre mía Las flechas A ver ¿Cómo estoy yo? F5 No, no Es que estoy encerrado En un maldito Dos malditos cuadros Vamos a Quitar este Hay que comer Hay que comer La comida La comida No, creo terminar Esta dungeón hoy Hola Sí, vengan 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 Matando Zombies Granja De Experiencia A ver Nos colocamos Así Eh Ya necesito Regresar A mi casita Oh Eh Chaval Ahí se meten Por aquí Vamos a quitarle Este Lo intenté poner Pero no funciona Ah Fuera Es que Esto está Muy Difícil Ahí veo Un Spawn El cual voy a partir Ahorita Ahorita Que salga Ahorita Que salga Bueno Bueno a ver A ver A ver Fuera Bueno Está bugueada Está bugueada Ah no Bueno Así se mata Una vez Parte 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 Corre 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 Espada 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 Ya estamos Lobin O como se llame Fuera Tú Tú Chaval Me caes mal No el que me cae mal Es el de fuego El de fuego Ese si me Me parte Me quema Supongo Este está ahí En plan No estoy Ahí estoy viendo Enemigos por la derecha Izquierda 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 Ven Ahí están Estoy viendo El esqueleto Si lo veo Pero no me va a dar Ah que si me da Desde ahí Si me da Flipas Flipas Y no puedo abrir el cofre No puedo abrir el cofre A ver Ah Zanahoria No me interesa Naves ¿Qué hace aquí? Fuera Las antorchas Si me las debí de haber llevado Es flipante todo esto Aquí hay otro spawn Otro spawn Fuera spawn Nada interesante Ya está todo Ya está todo más tranquilo Si se dan cuenta Ay Quiero estornudar Pero no me gusta Estornudar Menos si estoy grabando Madre mía Oh 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 Corre 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 ¿Qué? Acabo de ver La mesa para Descrafteo Oh O sea Sería la clave Flipo Que se siente morir Como nosotros morimos ¿Eh? Que se siente morir Explotando por un creeper Flipa A ver A ver A ver Ahí está el cofre ¿Verdad? Ok 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 Tú Fuera No me interesas A ver A ver Vamos por acá ¿Habrá algo más abajo De todo esto? Es algo que No No tengo idea Estoy escuchando Algo por El otro lado Hasta eso que con estos audífonos Puedo escuchar De donde viene Muy bueno Muy bueno Audífono A ver A ver A ver A ver Necesito que me dejen tranquilo Tantito Aunque sea Mi pechero También se ha destrozado Ahorita Justo salgo Justo me pega Bueno Entonces ven Ven Si tanto me quieres Ven chaval Tú Tú Vas a flipar desde ahí Tú Tú Ay ya me están chufando Fuera Fuera Y Fuera Perfecto Todo control Ay dios 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 Con aero no me llevo Chaval Con aero no me llevo Toma El cofre del cofre Siga ahí Claro 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 Todo calculado Era obvio Que el cofre No iba a explotar Madre mía Se me Se me Se me Se me durmió No sé Me quedé viendo el creeper Simplemente no hice nada Estoy viendo que me van a partir Otra vez Así que Tácticas básicas Tácticas básicas Tácticas básicas Eh Eh Chaval Que yo pongo un bloque ahí Ya Vale Vale Esto por aquí Todo calculado Eh Por acá ¿Qué es esto? Una araña Una araña Podría incluso Bueno Ahí viene Ahí viene este Hola Como que aquí nadie me quiere pegar ¿Verdad? Nadie me quiere pegar Dije Ahí está muerta Ah Qué cosa de la vida Hola amigo No te va Pa Bueno chicos Pues aquí voy a terminar el gameplay El episodio de hoy Porque ya se está alargando mucho Ese esqueleto vino En plan Soy tu nuevo vecino Acá La 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 ¿Por qué no la termino En este episodio? Bueno Deben de entender Que hay mucho enemigo Y estaría muy complicado Terminarlo Ahorita Siendo que ya Debo llevar Menos 20 minutos Tengo entendido No sé Entonces Para el siguiente episodio Lo que vamos a hacer Va a ser terminarla Dung Y ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Porque No más Este Va a ser terminar Esta maldita Dung Y Ir a casita Para mejorar Lo que viene siendo Todo esto Siendo que Yo ocupo Pociones Contrafuego Por Hydra Madre mía La que hay aquí Ya tenemos 30 niveles Que eso viene Perfecto Este Pues Dejenme a todos estos Porque si no Me estreso Y Al final Termino sin despedir Pa 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 Aquí Matando Zombies En una Mini Casita Provisional Que me acabo de hacer Fuera Hacemos una Antorchita Por aquí Hay que picarse Acá Nada más Para que esto Quede más Más bonito Esto por aquí Esto por acá A ver A ver A ver Así Perfecto Pip Ahí estamos Oh Tengo una En el puro cachete Madre mía Bueno chicos Espero que les haya gustado El episodio de hoy Recuerden Dar like Suscribirse Y comentar También no olviden De Este Compartir Los videos Por favor Eso me ayuda mucho A lo que vienen siendo Más suscriptores Ustedes lo comparten Y Pues nada A ver Que pasa No Muchas gracias A todos los que Están suscriptos Y son nuevos En el canal Este No pierden nada Con compartirlo La verdad Si les gusta Me ayudaría mucho ¿Cómo compartir? Este Tengo entendido Ay dios Le pegué al micrófono Tengo entendido Que desde el video Hay una zona Que dice Acerca de Que es donde viene La descripción Y al lado Viene Lo que viene siendo Compartir Se pueden compartir Con Twitter Twitter pues Este Por Facebook Y otras redes sociales Así que Espero y me ayuden En eso ¿No? Este Recuerden también Que El perdido La serie Son los lunes Este Bueno Creo que Eso es todo Así que Iba a decir algo más Pero creo que Ese ya es un extra Y mejor lo digo En otro Otro video Un video informativo Que tengo que hacer Muy pronto Entonces Nos vemos en el Siguiente episodio Espero no se me haya Olvidado hacer nada Y Un gusto estar con ustedes Sayonara Adiós